Música Se registró de nueva cuenta un trenazo, esta vez en la comunidad de Celestino Gasca, municipio de Lota, el cual cobró la vida de un hombre y un menor de edad y herido a una mujer, tras ser en vestidos, al querer ganarle el paso. Música Sin que nadie le preguntara, el alcalde de Culiacán, Sergio Torres, volvió a tocar el tema de los vecinos de la colonia Chapultepec. En esta ocasión, el primer edad de la capital sinaloense detalló que se trata de 200 claves catastrales, las que odeudan el impuesto predial, sumando así un total de 30 millones de pesos. Música Trabajadores afiliados al Estase en la Sindicatura de Costa Rica pararon labores este miércoles, exigiendo aires acondicionados y mejores condiciones laborales. Música Un hombre de aproximadamente 65 años de edad falleció este lunes, en consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en la entidad, convirtiéndose en la primera víctima del golpe de calor de la temporada. Música 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 Música